Las denuncias no cesan en contra del alcalde de Santa Ana, Alfredo Peñate. Diputados del partido Arena aseguraron que lo demandarán por agresión, ya que así calificaron la retirada de propaganda tricolor en donde se utilizaron recursos municipales. El día de mañana se va a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral. Toda nuestra propaganda ha sido quitada por gente del FMLN y eso es jugar sucio. Esa es una campaña sucia que está haciendo el FMLN. Nosotros ponemos las banderas e inmediatamente llega un camión de la alcaldía usando fondos del pueblo santaneco a quitar la propaganda de nuestro partido. Y en eso hay una denuncia para el alcalde de Santa Ana. No puede ser que un funcionario abuse de los recursos del pueblo santaneco. Y por ser una administración municipal del FMLN, el bloque arenero manifestó que demandarán ante el Tribunal Supremo Electoral a este instituto político. Hasta la misma maquinaria de la alcaldía tiene los logos del FMLN. Y eso no se puede permitir y eso no lo permite el Tribunal Supremo Electoral. Así que le vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral que como rector de las elecciones tiene que sancionar al partido político que lo está haciendo. Así es que en ese sentido nosotros hemos hecho denuncias concretas con pruebas concretas. Y esto lo han hecho todas las elecciones, pero hoy que estamos en las presidenciales que debemos de vivir una verdadera fiesta cívica y de mucho respeto queremos denunciar públicamente y ante los medios la actitud que ha tomado el FMLN. Según las pruebas presentadas, es en horas de la madrugada cuando se retira la propaganda arenero. Las experiencias es que en el instante que nosotros colocamos nuestras banderas, ellos en la misma noche haciendo uso de recursos municipales, de la grúa que utilizan para cambiar las lámparas con empleados municipales, con combustible municipal de noche, ¿verdad? Así como consta, como les enseñó el director de asuntos jurídicos, ahí pueden ustedes ver los focos encendidos del vehículo en frente del metro centro, de la maxidespensa, que ellos en horas de la madrugada sale su equipo de trabajo a destruir nuestra propaganda. También denunciaron ante los medios que edificios de sedes pequeñas fueron manchadas con aceite quemado. Con imágenes de Josué Polanco informó Luis Vanegas, ATV Noticias.